Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad, con sencillez, a este encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. En este día donde la iglesia está en la segunda semana del tiempo de Adviento, ya preparándonos también en medio de nuestra iglesia venezolana para dar inicio a lo que son las misas de Aguinaldo, que iniciamos el día de mañana, pidiendo de manera especial por nuestro país, para que Dios también le bendiga, le cuide y le proteja siempre. Oramos en esta celebración de la Eucaristía, por eterno descanso de Martina Fonseca López, por José Ruperto Medina, por Ruperto Medina, para que Dios les conceda la gracia de poder gozar de su presencia en el cielo. Queridos hermanos, les invito para que ofrezcas también desde lo profundo de tu corazón todas las intenciones que tiene dispuesta para el Señor en esta celebración de la Eucaristía. Oramos por ti, oramos por tu familia, para que el Señor les siga ayudando y bendiciendo en medio de la vida de cada uno de ustedes. Les invito también a compartir la Santa Misa y sobre todo a seguir propagando la Buena Nueva del Evangelio. Vamos con alegría a vivir esta celebración de la Eucaristía. El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte del Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridas hermanas, nos acercamos a esta celebración de la Eucaristía en este día viernes 15 de el mes de diciembre. La Palabra de Dios a lo largo de todo este tiempo de Adviento nos invita a la preparación. Por eso vamos a preparar la vida, vamos a preparar el corazón y vamos arrepentidos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad. de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Te rogamos Dios Todopoderoso que concedas a tu pueblo esperar el constante vigilancia, la venida de tu unigenito para que conforme a lo que nos enseñó el autor mismo de nuestra salvación podamos correr presurosos a su encuentro con nuestras lámparas encendidas Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, amén con humildad, con sencillez nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios del libro del profeta Isaías esto dice el Señor tu Redentor el Dios de Israel yo soy el Señor tu Dios el que te instruye en lo que es provechoso el que te guía por el camino que debes seguir ojalá hubieras obedecido mis mandatos sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia palabra de Dios te alabamos Señor al salmo respondemos todos dichoso el hombre que confía en el Señor todos dichoso el hombre que confía en el Señor dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios que no anda en malos pasos ni se burla del bueno que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos todos dichoso el hombre que confía en el Señor es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita en todo tendrá éxito todos dichoso el hombre que confía en el Señor en cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo todos dichoso el hombre que confía en el Señor aleluya aleluya ya viene el Señor salgamos a su encuentro él es el príncipe de la paz aleluya aleluya el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús dijo con que podré comparar a esta gente es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles tocamos la flauta y no han bailado cantamos canciones tristes y no han llorado porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron tiene un demonio viene el hijo del hombre y dicen ese es un glotón y un borracho amigo de publicanos y gente de mal vivir pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús digamos todos ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine nos de sabiduría nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida amén damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir esta celebración de la eucaristía queridos hermanos estamos en este tiempo de adviento tiempo de preparación para el nacimiento de el salvador del mundo ese tiempo es un tiempo muy bonito un tiempo muy hermoso porque nos va a llevar a nosotros a preparar el camino a preparar nuestra vida a preparar nuestro ser para recibir al Señor que está a punto de llegar en medio de nuestro país el día de mañana ya daremos inicio a las celebraciones de las misas de aguinaldo misas de gallo que se llaman ya que en la madrugada celebramos la eucaristía de novena al nacimiento del salvador del mundo y se vive con alegría se vive con entusiasmo estas celebraciones porque es una motivación que tenemos para qué para cambiar para ser mejores y más si es en el encuentro personal con Dios en la vivencia de la eucaristía por eso queridos hermanos la palabra de el profeta Isaías que hemos escuchado nos manifiesta esto dice el Señor tu Redentor el Dios de Israel quien es el que va a hablar quien está comunicando la palabra el mismo Dios es el que está comunicando el mensaje tu Redentor nuestro Redentor el Dios de Israel y que dice según lo que nos presenta el capítulo 48 del profeta Isaías yo soy el Señor tu Dios el que te instruye en lo que es provechoso que hace Dios Dios nos instruye que hace el ser humano se deja instruir por Dios pero que pasa hay muchas personas que no quieren dejarse instruir por Dios que están haciendo lo que quieran que están viviendo de una manera disoluta lejos de la presencia del Señor por eso dice el que te instruye en lo que es provechoso porque Dios instruye a sus hijos en lo que es de provecho no lo va a instruir en lo que no sirve sino en lo que sirve en lo que es provechoso y esto lo presenta para que el pueblo se dé cuenta de que el mismo Dios es el que nos está instruyendo para que tú te des cuenta de que Dios te instruye pero tú tienes que aceptar esa instrucción para que sea de provecho en medio de tu vida el que te guía por el camino que debes seguir quien nos muestra el camino el Señor quien nos muestra el camino a seguir el mismo Dios ya que el mismo Jesús va a decir yo soy el camino la verdad y la vida por donde debemos transitar por el camino verdadero y por eso el profeta Isaías dice el que te guía por el camino que debes seguir quien nos guía a nosotros quien es el guía a nuestro Dios nos va guiando por el camino donde nosotros debemos transitar por donde nosotros debemos caminar por donde nosotros debemos seguir ese camino verdadero ese camino que vale la vida ese camino que debemos seguir con entusiasmo con alegría con valentía pero también preparando nuestra vida para el Señor y continúa diciendo el profeta Isaías ojalá hubieras obedecido mis mandatos y aquí hay ya una exclamación de lo que ha pasado ojalá hubieras tiempo pasado dice obedecido mis mandatos y eso te lo dice también Dios ojalá ojalá hubieras obedecido los mandatos del Señor pero estamos a tiempo para cambiar estamos a tiempo para transformar nuestra vida estamos a tiempo para hacerlo correcto en medio de nuestro ser que podamos prepararnos que podamos entender que hay que obedecer los mandatos de Dios que hay que obedecer los mandatos del Señor querido hermano no es hacer tu voluntad es hacer la voluntad de Dios no es lo que tú quieres es obedecer a los mandatos y preceptos que Dios nos viene presentando por eso hay una exclamación esto en una manera de que ya pasó ya no habrá oportunidad cuando dice ojalá hubieras obedecido mis mandatos ojalá y eso nos dice a nosotros y nos da un indicativo de que nosotros no tenemos que esperar que esto pase sino que desde ya estamos llamados estamos invitados a obedecer los mandatos del Señor porque debemos ser obedientes a lo que Dios nos viene presentando a través de su palabra pero hay que vivir en obediencia y esa obediencia pronta y alegre una obediencia de un corazón agradecido una obediencia porque es el mismo Dios el que nos invita a ser obedientes a sus mandatos y a sus preceptos hay que aprender a ser obedientes en medio de la vida así como el papá le pide obediencia a sus hijos que tienen que ser obedientes a lo que ellos le dicen que tienen que ser obedientes a lo que lo mandan que tienen que ser obedientes a lo que le están diciendo ahora tienes que verlo tú como estás en obediencia para con Dios pides obediencia a los demás y tu obediencia con Dios como está porque es que estamos llamados todos a ser obedientes si hubieras obedecido mis mandatos que debemos hacer obedecer pero que vamos a obedecer los mandatos de Dios los preceptos del Señor las normas del mismo Dios debemos obedecer en medio de nuestra vida ser obedientes a la palabra de Dios porque le dice ojalá hubieras obedecido mis mandatos y la cosa sería otra si tú obedeces vas por buen camino pero si tú no obedeces las cosas te van a quedar cuesta arriba porque sabes muy bien que todos estamos llamados a la obediencia que todos estamos llamados a ser obedientes a lo mandado por el Señor obediencia a los sacramentos obediencia a los mandamientos de la ley de Dios obediencia a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica obedientes a las normas y preceptos que se presentan como debemos ser obedientes personas obedientes no personas soberbias airosas llenas de rencor no nosotros debemos aprender a ser obedientes a quien debemos obedecer a Dios con el corazón con la vida debemos aprender a obedecer también al Señor sería tu paz como un río si hubiera obedecido la paz llenaría todo como un río pero no no obedeció y tienen la paz no tienen problemas dificultades incertidumbre guerras y entonces como se puede llevar nosotros estamos llamados a vivir la obediencia a ser obedientes a que podamos darnos por completo también al Señor debemos ser obedientes y no desobedientes ya que dice también sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar si nosotros actuamos bien las cosas se nos van a dar bien pero si nosotros actuamos mal como esperamos que las cosas nos vaya bien en medio de la vida nosotros debemos aprender a obedecer los mandatos de Dios los preceptos de Dios las normas de Dios debemos ser obedientes en medio de nuestra vida esa obediencia que va también desde el encuentro personal con Dios esa oración constante esa oración que cambia y transforma absolutamente todo porque nosotros estamos llamados a vivir a plenitud cada encuentro con el Señor estamos ya a las puertas de vivir el nacimiento del Salvador del mundo y la pregunta es ¿eres tú obediente a los mandatos de Dios o eres desobediente ¿eres obediente a lo que el Señor te dice que tienes que limpiar tu corazón limpiar tu vida ser una persona nueva o eres un desobediente el Señor te dice que la paz va a reinar en ti si eres obediente pero no en ti lo que hay es odio envidia discordia prepotencia porque le has dado lugar a la desobediencia en medio de tu vida por eso la palabra de Dios es clara y es contundente ojalá hubieras obedecido y si no obedeciste que paz vas a tener que justicia vas a conseguir si no eres una persona obediente a los mandatos del Señor a la ley de Dios haces lo que tú quieras no vas a misa no vas a ayudar al pobre no haces nada bueno bueno ahí está las consecuencias que te toca sufrir porque tú eres un desobediente nosotros todos estamos llamados a ser obedientes en el seguimiento del Señor y una obediencia pronta y alegre para hacer siempre la voluntad de Dios tu descendencia sería como la arena tu descendencia sería es decir que lo que presenta el profeta Isaías es que si el pueblo hubiera cambiado las cosas sería distinta pero el pueblo no quiso cambiar entonces Dios le presenta cómo le va a ir cuando no tienen a Dios presente debería haber esto pero no hay nada va a ser como esto pero no hay nada ¿por qué? porque dejó que la desobediencia le dominara el corazón le dominara la vida y no tuviera a Dios presente en medio de su vida y dice la palabra tu descendencia sería como la arena y los granos de arena los frutos de tus entrañas y si eres obediente los frutos que va a dar son frutos buenos frutos que valen para la vida eterna frutos de los cuales otros se van a alimentar porque estás haciendo lo correcto confiando en Dios y abandonando todo en las manos de Dios por eso nosotros debemos aprender a ser obedientes a la palabra de Dios obedientes a los mandatos del Señor obediente a lo que Dios nos viene presentando a través de su palabra que debemos tener cambio que debemos darle un vuelco a nuestra vida que debemos hacer el bien que debemos ser buenos que debemos ser humildes que debemos ser sencillos caritativos y ayudar a los demás sin importar nada a cambio porque nosotros siempre tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios obediente al mensaje del Señor y esa obediencia a Dios Dios nos va a bendecir más de lo que nosotros podamos imaginar pero tienes que dejar entrar por aquí la palabra de Dios y tienes que bajarla al corazón para meditarla rumiarla y llevarla así a la práctica en tu relación con los demás por eso querido hermano tienes esta hermosa invitación tienes este llamado impresionante para que puedas cambiar para que puedas ser diferente para que tu vida le des un vuelco de 360 grados donde puedas tú encontrarte con Dios que es el que cambia todo transforma todo le da un nuevo sentido a la vida por eso querido hermano hay que aprender a ser obedientes a los mandatos de Dios y la pregunta es para ti eres obediente a Dios o eres desobediente que eres tú como estás viviendo tu vida no los demás tú porque a veces nos cuesta nosotros reconocer como hemos venido viviendo la vida nos cuesta mucho reconocer la grandeza de Dios nos cuesta mucho reconocer el poder grande del Señor nos cuesta mucho reconocer tantas cosas pero Dios siempre está con nosotros Dios siempre nos guía Dios siempre nos cuida y nos protege Dios siempre bendice también nuestra vida y a qué nos impulsa pues a seguir adelante a seguir caminando a seguir luchando a no tenerle miedo a nadie a predicar y anunciar la buena del Evangelio como se debe con la verdad con entusiasmo con alegría con valentía viviendo cada encuentro con el Señor por eso querido hermano querida hermana tienes esta hermosa invitación tienes este hermoso llamado de poder hacer las cosas aún mejor pero eso sí teniendo a Dios presente en medio de tu vida y que dice el salmo que hemos escuchado en la antífona dichoso el hombre que confía en el Señor si tú confías en Dios eres obediente pero si tú no confías en Dios que obediente vas a ser vas a ser un desobediente que vas a hacer lo que tú quieres que vas a ir para donde tú quieres y que Dios no importa eres un desobediente ¿por qué? porque nosotros debemos ser obedientes obedientes a los preceptos y normas de parte del Señor de parte de Dios por eso Dios que bendiga nuestra vida bendiga también nuestra existencia que siga derramando undantes bendiciones sobre cada uno de nosotros porque dichoso el hombre que confía en el Señor dichoso es feliz contento desbordando de una alegría inmensa el hombre que confía en el Señor y eso también es para la mujer que la mujer confíe también en el Señor porque debemos aprender a confiar en Dios debemos aprender a confiar en el Señor debemos aprender a abandonar nuestra confianza primeramente en Dios porque Él no defrauda Él no miente Él no engaña y no te saca nada en la cara pero después nos invita al compartir a la reflexión a poder acercarnos para poder dar esas muestras de amor y cariño hacia los demás a través del servicio por eso la palabra de Dios dice dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios y esto es una reflexión muy hermosa a la luz de este Salmo 1 ¿por qué? porque dichoso aquel feliz aquella persona que no seguía por mundanos criterios que no se deja arrastrar por lo que dicen los demás que no se deja seducir por lo que el otro está diciendo que no termina ya escuartizando y acabando a los demás no sino que la palabra de Dios dice dichoso aquel feliz y contento a desaltar la persona que no seguía por mundanos criterios hasta un aplauso merece porque otros que van a misa que comulga que se dan golpes de pecho entonces se dejan guiar por mundanos criterios y terminan ¿dónde? lejos de la presencia de Dios entregando su vida a los bienes materiales a la finca a las vacas a las cabras a lo que tenga y es como nosotros a la luz de la palabra de Dios debemos entender que no debemos dejarnos guiar por mundanos criterios que no anda en malos pasos ni se burla del hermano no anda en malos pasos no está camuflajeando nada y sobre todo dice y ni se burla del bueno que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos ¿qué debemos hacer nosotros? gozarnos en cumplir los mandamientos de Dios gozarnos en llevar adelante la buena nueva del reino gozarnos para poder vivir a plenitud ese encuentro con el Señor y es que debemos nosotros manifestar ese encuentro esa cercanía para con Dios Dios ha estado grande con nosotros nos bendice nos sigue bendiciendo y nos anima a seguir adelante en medio de nuestro servicio de evangelización y que esta palabra de Dios que hemos escuchado nos siga presentando a nosotros cómo debemos actuar qué camino debemos tener y sobre todo teniendo presente en medio de la vida que nada puede hacerte cambiar porque tú debes ver por ti y desde allí puedes asumir todo lo que se venga pero siempre con la gracia y bondad de nuestro Dios dice también y en malos pasos no anda ni se burla del hermano que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos ¿por qué? porque la palabra de Dios nos invita a nosotros a gozarnos a estar felices y contentos por los mandamientos es como un árbol plantado junto al río que da fruto y a su tiempo nunca se marchita en todo tendrá éxito es decir si tú confías en Dios si tú abandonas tu vida en manos de Dios Dios no te va a dejar solo Dios te va a acompañar Dios te va a bendecir Dios te va a proteger Dios te va a dar esa bonita invitación para seguir adelante seguir caminando seguir viviendo pero seguir confiando en esa gracia bondad y misericordia de parte de Dios por eso mis queridos hermanos y hermanas vamos a vivir a plenitud este tiempo de Adviento vamos a preparar nuestra vida vamos a preparar nuestro ser vamos a darnos un tiempo de una reflexión personal donde podamos colocar todo ante el Señor pidiendo siempre a Dios que nos ayude que nos bendiga en medio de nuestra vida y que esta palabra de Dios que hemos escuchado que hemos compartido que hemos ido anunciando con valentía sin miedo y con perseverancia nos motive a nosotros a ser mejores cada día a abandonar nuestra vida en manos de Dios a pedir a Dios que se haga su voluntad y que Dios sea el que pueda manifestarse grandemente en ayuda y servicio y compromiso para con nosotros porque Dios ha estado grande nos bendice nos ama nos quiere nos respeta nos valora pero también nos invita al cambio también nos invita a la conversión también nos invita a darle un vuelco a nuestra vida limpiar purificar y sacar el lastre de nuestro interior para poder hacer siempre la voluntad de Dios que nos está invitando a realizarla en medio de la vida y que la gracia de Dios nos acompañe y nos bendiga siempre amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos y hermanas para que estar preparados para recibir al Señor que viene invoquemos a Dios la gracia de la conversión comprometiéndonos a enderezar los caminos de nuestra vida por la iglesia para que en este tiempo de adviento manifieste la gloria del Señor defienda la dignidad de cada persona en previsión de nuevos cielos y nueva tierra donde la justicia y la paz tendrán una morada estable roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los cristianos para que en este gesto y sus palabras cotidianas estén atentos a las necesidades del prójimo dispuesto a compartir las alegrías y esperanza de sus hermanos y hermanas roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las familias para que en este tiempo de adviento cultiven el diálogo y la fraternidad para crecer juntos en un clima de respeto y agradecimiento roguemos al Señor para que nuestra comunidad parroquial para que en la escucha de la palabra y en la predicación de la Eucaristía saque fuerzas y apoyos para dar testimonio de tu fe roguemos al Señor te lo pedimos Señor quiero pedirte también Señor por cada uno de nosotros que nos acercamos a esta Eucaristía para que Dios siga derramando siempre la gracia del Espíritu Santo y nos siga guiando por el camino del bien y confiando siempre en tu amor y en tu misericordia que la gracia de Dios nos acompañe oh Dios Padre nuestro haznos dóciles a la voz de tu Espíritu para que reconozcamos al Redentor que viene y nos regociquemos en la salvación que obra en nosotros Él es que vive y reina por los siglos de los siglos Amén queridos hermanos y hermanas es momento de presentar la ofrenda del pan y del vino ante la presencia del Señor te invito a presentar sobre este altar tus intenciones tus necesidades pero también tu granito de arena en la ayuda a la iglesia en sus necesidades pan y vino eres tú Señor pan y vino eres tú porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado amor porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado amor pan y vino eres tú Señor pan y vino eres tú porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado amor hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que te sean agradable Señor nuestras humildes súplicas y ofrendas y puesto que no tenemos mérito en que apoyarnos nos ocorre el poderoso auxilio de tu benevolencia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor el Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente el mismo es quien nos concede ahora a prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María a la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los Apóstoles San Miguel Arcángel San Nicolás San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de comipales doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hijos de Dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón cordero de Dios tú cordero cordero de Dios tú cordero tú que quitas el pecado del mundo cordero tú que quitas el pecado del mundo cordero ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios tú tu cordero 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 de Dios tu cordero tú que quitas el pecado del mundo cordero tú que quitas el pecado del mundo cordero danos danos la paz danos la danos la paz danos la paz queridos hermanos y hermanas este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna amén de que entres y la sangre de nuestro Señor de nuestro Señor llegaste a mí en el momento ideal y me hiciste sentir el amor necesitaba alguien como tú para darle a mi vida la luz para darle a mi vida la luz fuiste tú quien me hizo de vida cambiar y sembraste en mi corazón la pureza la fe la esperanza el amor y por todo te alabo Señor y por todo te alabo Señor Señor y cada día que pasa te quiero más te siento en mi corazón hoy mi alma canta de felicidad porque eres tú quien me da la paz y cada día que pasa te quiero más te siento en mi corazón hoy mi alma canta de felicidad porque eres tú quien me da la paz llegaste a mí en el momento ideal y me hiciste sentir el amor necesitaba alguien como tú para darle a mi vida la luz para darle a mi vida la luz fuiste tú quien me hizo de vida cambiar y sembraste en mi corazón la pureza la fe la esperanza el amor y por todo te alabo Señor y por todo te alabo Señor Señor y cada día que pasa te quiero más te siento en mi corazón hoy mi alma canta de felicidad porque eres tú quien me da la paz te esperamos como salvador a Jesucristo el Señor Él transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo oremos saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu te rogamos Señor que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre Amén queridos hermanos vamos también a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en el nombre del Señor pueden permanecer en paz demos gracias a Dios que Dios les bendiga que Dios les acompañe les invito para que compartas la Santa Misa le des un dedito para arriba nos ayudes también a propagar el Evangelio y no se te olvide ayudar a las personas en medio de sus necesidades con sencillez al rezo del Santo Rosario en este día donde vamos a contemplar los misterios dolorosos vamos a ofrecer este Santo Rosario de manera especial por ti por tus necesidades por tu familia pero de manera especial por todas las personas que están sufriendo en su cuerpo y en su alma una enfermedad para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y les conceda la salud al 100% Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén decimos todos Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén en este día vamos a contemplar los misterios dolorosos te invito te invito para que en este momento puedas presentar ante Dios esa intención por la cual deseas ofrecer el Santo Rosario en este día también de manera especial ofrezco este Santo Rosario por las necesidades de cada uno de ustedes por mis necesidades para que el Señor me asista nos asista y nos ayude también a solventar las necesidades y dificultades que podamos estar viviendo en medio de nuestra vida también ofrezco este Santo Rosario por la peregrinación hacia Israel esta peregrinación hacia Tierra Santa pidiendo al Señor que siga derramando su gracia su espíritu para todos los que vamos a peregrinar a Tierra Santa con humildad con sencillez vamos a contemplar este Santo Rosario primer misterio doloroso la oración de Jesús en el huerto Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan y nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora Ave María purísima sin pecado original concebida segundo misterio doloroso es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Tercer misterio doloroso es la coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz acuesta camino al Calvario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de Gracia y de Misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Quinto Misterio Doloroso la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Virgen Purísima y Castísima antes de su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima en su Santísimo en su Santísimo en su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima después de su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y la muerte amparo a la Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida vamos a ofrecer un credo a Dios pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y de allí debe venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Virgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre CASTÍSIMA RUEGA POR NOSOTROS Madre Siempre Virgen RUEGA POR NOSOTROS Madre Inmaculada RUEGA POR NOSOTROS Madre Amable RUEGA POR NOSOTROS Madre Admirable RUEGA POR NOSOTROS Madre del Buen Consejo RUEGA POR NOSOTROS Madre del Salvador RUEGA POR NOSOTROS Virgen Prudentísima RUEGA POR NOSOTROS Virgen Digna de Alabanza RUEGA POR NOSOTROS Virgen digna de veneración ruega por nosotros Virgen poderosa ruega por nosotros Virgen clemente ruega por nosotros Virgen fiel ruega por nosotros Espejo de justicia ruega por nosotros Trono de la sabiduría ruega por nosotros Causa de nuestra alegría ruega por nosotros Vaso espiritual ruega por nosotros Vaso digno de honor ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de los Mártires, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de los santos, ruega por nosotros Reina concebida, sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor Oremos Te rogámonos con seda, Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida, sobre tu familia Y te acompañe para siempre, amén